hola qué tal mi gente de youtube aquí para bajando pesado puntocom esto como puedes ver en el vídeo que estamos grabando ahora mismo en el celular eso es para por si acaso noriel se le ocurre borrar esta foto sabe cómo son los artistas que publican algo y luego lo borran dependiendo de la reacción del público aquí noriel está mostrando su novia que está mostrando su novia eso fue una publicación su más la penúltima publicación diciendo un mensaje es lo mejor que me pasó en el 2017 y un corazoncito que indica lógicamente que está enamorado si vamos al perfil de la joven se llama elisabeth sinai o sin ahí no sé no lo veo la aquí vemos que trabaja en el programa aquí se habla español lógicamente esta es la venezolana que se ha estado creo que es venezolana porque han habido unos rumores de que ella es venezolana no es dominicana pero vive en república dominicana si es una conductora de aquí se habla español que por cierto que por cierto se ve bastante se ve bastante bien así que esto es todo ya chicas lamentablemente dejen sus ilusiones que ya noriel fue atrapado en dominicana por una venezolana una prueba una prueba más de que las venezolanas le están quitando los hombres a las dominicanas bueno eso es los rumores bueno felicidades para noriel que bueno que lo haya publicado eso quiere decir que la cosa va en serio porque el artista como saben el artista cuando no va en serio en una relación no haces no hace este tipo de publicaciones así que esto fue para bajando pesado puntocom recuerden pueden descargar los estrenos suscríbase en nuestro canal de youtube instagram y meta en mano